Por su parte, el Bocito, quien defiende los colores de Charros de Jalisco, Salvador Sánchez Orozco, mete su primera oportunidad de Piales calificada de 21 puntos y repite la hazaña en lo que es su segundo tiro, nuevamente tirando con su estilo peculiar de sacar la mano y mandar hacia los cuartos traseros, calificando para 21, 42 totales y Charros de Jalisco acumulaba 78 hasta ese momento para que José Luis Rodríguez, quien defiende los colores del Puente de Camotlán, únicamente se llevara un Pial en las alforjas calificado de 21 tantos lamentablemente el quevedeño no tuvo fortuna en esta faena. Y una vez más, Charros de Jalisco demuestra su valía en lo que es el coleadero al llevarse 101 puntos, siendo Arturo Ibarra el mejor al aportar 37 unidades, seguido de Jaime Cuevas, quien se lleva 31 en sus tres ejecuciones y cerrando el coleadero, Gabriel Sánchez, quien derriba su tercera de 12 con 1 para 13 y 33 totales. Ya Charros de Jalisco en estos momentos sacaba ligera ventaja ya que acumulaba 179 y el Puente de Camotlán únicamente agregó 84 al hoja de calificación en esta faena, donde Juan Francisco Rivera aporta los primeros 31 en tres oportunidades, seguido de Paco Reyes, quien derriba para media derecha de 10 con 2 de distancia, 12 y 20 totales, y cerrando el coleadero, Pedro Reyes, quien se arciona en corto terreno y el Toro se le vence y derriba para media derecha de 10 con 1, 11 puntos y 33 totales. Rancho el Quevedeño intentaba repuntar y en esta ocasión agregó 85 en lo que fue el coleadero a través del tricampeo nacional del charro completo, José Luis Samperio, con 23 totales, seguido de Toño Chavarría, quien aporta 35 en sus tres oportunidades, y cerrando el coleadero, José Luis Macías, quien se ha convertido en uno de los mejores coleadores allá de la zona occidente del país, al meter 27 en sus tres oportunidades, 108 acumulaba el Quevedeño por 141 del puente de Camotlán y los charros de Jalisco, 179 tantos.